Increíble. Aficionados de Querétaro y Atlas protagonizaron batalla campal en el Estadio Corregidora. Cientos de aficionados ingresaron al terreno de juego en el segundo tiempo por una pelea que inició en la tribuna del recinto deportivo 5 de marzo de 2022. El torneo de fútbol mexicano, que recientemente fue bautizado oficialmente como Grita por la Paz Clausura 2022, vivió uno de los sucesos más lamentables en la historia reciente. Durante el segundo tiempo del duelo correspondiente a la jornada 9 entre Querétaro y Atlas, una pelea originada en una de las cabeceras del recinto deportivo ocasionó que cientos de aficionados ingresaran al terreno de juego para escapar del conflicto, aunque también hubo enfrentamientos sobre la grama. Aunque no ha existido un comunicado oficial por parte de la Fiscalía General del Estado, en redes sociales han circulado vídeos de agresiones grupales a personas que permanecían inmóviles por los golpes. De igual forma, fuentes extraoficiales han asegurado la existencia de aficionados heridos de gravedad.